primero que nada quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención por los me gusta que me están regalando porque estamos así de llegar a los 26 mil suscriptores quiero informarte que todo lo que he comentado acerca de las camas médicas quiero decirte que toda la información que les he dado a ustedes ha causado un revuelo interno dentro del canal vamos entonces con la información quiero decirte que hace mucho tiempo los rayos x se descubrieron en 1895 y rápidamente se incorporaron a la medicina para diagnosticar enfermedades la tecnología médica estaba muy primitiva se había inventado adivinen que los rayos x y muchas personas no podían creer que se podía capturar los huesos en una placa fílmica y hacer análisis hoy día eso es muy común hoy día existen sistemas que te retratan en tres dimensiones todos tus órganos por dentro entonces no entiendo como muchas personas de mente cerrada están ofuscados en no creer que esta tecnología de las camas médicas no es verdad yo no sé ustedes la información en el vídeo que les presente es muy clara en este preciso momento te voy a pasar este código qr para que sigas a la persona que está encargada de estas camas médicas en este código qr vas a ir directamente al canal de esa persona y tengo que decirte que esto está sucediendo en el país del norte las medved es una realidad esto está pasando imagínense ustedes en la película elysium del 2013 anuncian estas camas médicas hace más de 10 años quiere decir que esto ya estaba funcionando en ese tiempo sólo que unos cuantos tenían acceso a esa tecnología hoy día se está presentando esta oportunidad y una vez que el presidente donald trump asuma el mando y control absoluto de todo el gobierno de los eeuu entonces tendremos más noticias sobre qué es lo que va a suceder con estas camas médicas de todas formas el código qr está aquí para que vayan al canal directo de esta youtube que tiene la conexión con esta tecnología y es como la representante o la persona autorizada para hablar de estos temas como ustedes saben youtube ha subido las alertas y hay que hablar bastante encriptado para que pueda llegar la información de alguna manera a todos ustedes he creado una nueva división que se llama productor ejecutivo es una persona que va a apoyar este canal dando un aporte directo a youtube a través del enlace de joy automáticamente los voy a poner en el crédito inicial su nombre aparecerá allí solito y al finalizar el vídeo de primero aparecerán los productores ejecutivos de momento quería informarte que esta tecnología de las camas médicas va a curar a muchas personas el sistema far ya ustedes saben no agreguen los demás pues va a entrar en una crisis porque eventualmente si ya tú tienes un mecanismo de sanación gratuito rápido y que no tiene ningún tipo de efectos secundarios automáticamente todo lo que es relacionado con este tipo de sustancias que uno ingiere pues va a empezar a suspenderlas y vas a dejar de pagar estos tratamientos costosos y vas a buscar una solución económica y gratuita eso es lo que viene ahora que el presidente donald trump va a asumir el poder toda la información va a salir en este canal aquí está el qr captúrenlo y vayan directamente a la cuenta de youtube de esta persona que es la encargada de manejar todo lo relacionado con las camas médicas vital bit o med bed una vez que esta tecnología salga me imagino que poco a poco irá llegando a los diferentes países esto no es fácil porque quiere atacar directamente a la yugular a todo el universo de la industria médica muchos doctores que me están viendo muchas personas que me siguen me preguntan el y qué va a pasar con mi actividad de negocio que voy a hacer yo lo único que les puedo decir es que esto va gradual estas cosas no van a pasar así instantáneamente en tu país no van a haber 500 o 600 camas médicas esto irá de a poco y empezará primero en eeuu eventualmente se hará la distribución en otros países y esto tomará un tiempo así que si tú te dedicas a la actividad médica tranquilo el trabajo siempre va a estar allí porque hay muchas ramas de la industria médica que son necesarias que sigan allí lo que hay que quitar es el fármaco y tener que entrar a la cirugía a medida que esta tecnología vaya avanzando veremos los cambios en esta industria por eso les digo cojan las cosas con calma lo importante es tener la información porque con ella tú puedes ir abriendo tu mente para que cuando estos eventos sucedan para ti ya no va a ser una sorpresa y un ataque del corazón porque ya tú lo sabes quizás nos estamos adelantando mucho en el tiempo pero esto de las camas médicas no es nuevo esta información viene de hace muchos años lo que sí es nuevo es que ya eeuu está implementando esta tecnología y por eso como les dije al principio vale la pena que se conecten a ese canal de youtube porque esta señora está dando información está en inglés lamentablemente pero se supone que cuando ella tenga acceso a estas camas médicas ella va a ser un vivo y por eso le estoy compartiendo la información para que tengan el dato cuando se haga ese vivo eventualmente entonces comentaremos en este canal todo lo relacionado con las medbet o las camas médicas pero si te ha gustado la información por favor regálame un me gusta activa la campanita de notificaciones y por favor suscríbete al canal que no cuesta nada nos vemos pronto no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.